Hola culers Una otra vagada aquí Gracias, gracias Si ustedes, si ustedes Recordan muy bien En la última vez que yo Cogí el micrófono Fue para decir que no sabía Cuanto duraba ese sueño Yo no sé cuanto durará Este sueño No sé si ha llegado al final No sé cuánto durará pero Que sea eterno mientras dure Aquí fui feliz Aquí soy feliz Y si no estoy aquí Aquí seré feliz Porque soy uno más de ustedes Ellos me han hecho Sentirme uno más de ustedes Muchísimas Hola culers